hola cómo les va bien espero que estés yendo bien y hoy venía con he visto en los últimos tiempos que me han pedido bastante me han pedido bastante presupuestos bastante económicos bien y particularmente estuve revisando estuve mirando que en algún momento me voy a cambiar mi tarjeta gráfica y esta es mi gráfica actual que es una giforce 2.10 es una gráfica bastante mala bastante mediocre pero bueno era lo que tenía mucho y me está dando bastante problemas con drivers y ese tipo de cosas y la voy a cambiar finalmente de un momento pensaba comprarme otra gráfica pero viendo lo que valen las gráficas nuevas dije no no me voy a comprar la gráfica tengan en cuenta que si yo me voy a comprar algo nuevo me tenía que comprar una 1050 o una 560 de ahí para arriba o sea yo creo que es la 500 miento la 560 para la 1050 bien una gráfica de entrada de gama para jugar bien a 1080 o una cosa así si fuera que comprarme algo nuevo bien entonces se me ocurrió buscar ya que estamos haciendo un ensamble con bastante económico no con componentes nuevos sino como componentes que ya tienen un su tiempo bien vamos a ver máquinas muy grandes de muy buena calidad pero que no no tienen no son muy actuales que digamos bien hallamos una transición para ese lado el primer componente que vamos a ver es esta máquina que es un es una del de 3500 hay otra similar también que es una 2800 si no me equivoco esta talla la que tiene particularmente es que es es un xeox bien que vamos a ver qué es vamos a ver ahí tiene tiene cuatro días de r3 pero estas máquinas suelen tener muchos slots de memoria bien si nos fijamos esta si no me equivoco tiene ocho de memorias bien lo cual hace que si está bien en cuatro tiene que trae cuatro pero vamos a poder llevarle hasta mucho más hasta ocho o dieciséis sin ningún problema yo pienso que a ocho lo vamos a por llevar no y seguramente traiga una slot ocupado dos slots y sería quitar esa y en algún momento quitar si viene a dos pero yo supongo que esto debe venir un dos slots de dos de dos días bien y vamos a ver lo que es el procesador van a ver lo que es este procesador particularmente es éste era éste si no me equivoco sí 54 40 54 40 54 40 es un profesor que salió en el año 2009 bien pero detalle que es que es un profesor de server de servidor bien salió en el año 2009 nos fijamos lo que tiene caché tiene una 4 un caché de 8 megabytes lo cual es bastante pero por ejemplo si nos fijamos en soporta hasta 144 gb de memoria bien ddr3 bueno vamos a más no estaremos lo cual es un 366 36 es la primera generación de core i5 bien de la línea core y 35 salió ese chipset o sea es primera generación bien y nos vamos a fijar que es la cantidad de núcleos tiene cuatro núcleos y 8 hilos bien por tanto para jugar esto va a estar muy bien esto para jugar está muy muy bien de hecho tiene un también va a 2.8 que es quizás un poco corto 2.8 pero son casi en 104 núcleos reales nunca vamos a utilizar estos cuatro otros ocho núcleos para jugar entonces particularmente lo que vamos a poder hacer es que seguramente vamos a poder jugar y hacer stream a través de la cpu y vamos a tener nos van a quedar cuatro con las apps actuales nos van a quedar dos en más o menos dos o cuatro de esos ocho hilos nos va a quedar dos o tres seguramente vacíos bien esta es la máquina particularmente viene con un windows 7 lo cual vamos a dejar así como viene trae 8 puertos usb bien trae un disco de 500 gb o sea en sí mismo estaría bien estaría bastante bien la máquina si lo que vamos a empezar es seguramente ponerle algún dependiendo del de la gráfica capaz que utilizaríamos cambiar la fuente por un poco mejor bien pero este modo que yo estoy viendo lo tiene toda la pinta de que las fuentes no son fuentes específicas sino que son se puede utilizar una fuente genérica porque el gabinete no me parece que fuera un gabinete muy raro tampoco fue una de las cosas que me dije particularmente que el gabinete es un gabinete que nuevo es muy extraño como puede tener otras marcas como hp o como lenovo que hace que su gabinete es la fuente para su gabinete no sean mismas que los demás y lo que vamos a ponerle de tarjeta gráfica es esto es una zafir r 9 270 bien que vale 180 dólares o sea que entre las dos cosas no llegamos a los 400 dólares bien serían 300 360 360 dólares entre las dos cosas entre las dos cosas así que no nos quedarían capas que con hablando de 40 dólares más le podemos ponerle ya una fuente un poco mejor esta es una gráfica que no es tan vieja no es una gráfica tan vieja bien o sea dije algo más o menos bueno y que no fuera tan viejo esto es la serie anterior bien es decir actualmente en amd tenemos lo que es serie rx bien rx vamos en segunda generación de rx y bueno esto es serie r9 que es antes de la cierre serie rx o sea está esta máquina esta placa es de 2014 bien no es una placa de un breve hace 10 años tiene cuatro añitos nada más es de la generación es de dos generaciones para atrás nada más vamos a ver las explicaciones técnicas bien puntualmente es esta exactamente es esta bien era exactamente la misma está bien es una gráfica de dos gigas bien con un bus de datos 256 bytes bien o sea que tiene un bus de datos más grande que la que la por ejemplo a 1050 por ejemplo y nos fijamos acá bueno aquí dice 100 mil doscientos ochenta stream course stream processors bien 2 gigas de memoria soporta opengl 4.3 opencl 1.2 direcx 12 y shader models 5.0 o sea que vamos a poder jugar los juegos con las apis más nuevas bien se diría que 12 es es una api de audio estos son básicamente son las las apis más actuales bien o sea no vamos a tener que pensar bueno que capaz que va a tener que jugar algún juego en compatibilidad porque o lo va a levantar en directx 9 y no 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 soporta directx 12 y soporta opengl 4.3 o sea que detalle que el soporte seguramente no soporte vulcan pero si no soporta vulcan vamos a poder correr el mismo juego en direcx 11 bien si el juego tiene competida con direcx 11 lo ponemos direcx 11 bien y soporta bueno eso soporta windows 10, windows 8, windows 7, windows vista y windows xp bien y estuve viendo por ejemplo si nos fijamos en descargas que me da la opción de descargar y aquí en descarga me dice radeon crimson relieve o sea que todavía no es a día de hoy todavía no es una placa que estaba considerada como ven ven está actualizada de hecho utiliza relive utiliza crimson bien y estos son los drivers estos drivers son creativamente nuevos vamos a ver de qué año en qué año salieron estos drivers y esto salió en 3 de marzo de 2018 bien o sea que es una gráfica que todavía tiene soporte de por lo menos de parte de soporte oficial de desde desde md porque tiene la última versión de los drivers bien es decir hay otras gráficas más viejas de md que ya utilizan drivers únicamente catalyst y catalyst es viejo bien y no tienen soporte para las nuevas versiones bien o sea que incluso vamos a poder utilizar relive y vamos a poder hacer aceleración por hardware bien usar aceleración por hardware bien vamos a poder grabar por la gráfica incluso bien y ya le digo particularmente está la r7 en la r9 270 digamos el caso sería similar estaría en el mismo rango de calidad de una r7 esta gráfica particularmente estaría en características sería muy similar a una r7 560 yo estoy viendo gráficas comparativas y dice que incluso en por momentos está puede en algunos juegos es hasta mejor que la r en la rx 560 bien por lo tanto estaríamos ahí estaríamos más o menos en el mismo rango en el mismo rango que fue ser una 1050 o sea una 1050 1050 ti una 560 y cosas por bien vamos a poder jugar es una gráfica para jugar a 1080p bien seguramente a 1080p quizás yo no diría no 1080p sino que quizás de ser posible el 900p bien más que nada porque tiene dos días de memoria nada más bien creo que la limitación de hoy es el hecho de que tenga dos llegas de memoria las 1050 y la la gtx 1050 y la rx 560 tienen 4 gigas bien por más que realmente no utilicen bueno no lleguen a utilizarlo al 100% bien en ese caso en 1080p tendrían ventajas seguramente esas pero ya le digo es una gráfica bastante decente vamos a ponerle ya digo con un procesador de 4 y de 8 hilos bien 4 núcleos reales 4 núcleos físicos y ya le digo detalles sería ponerle alguna memoria más o sea 4 y más de memoria tendríamos un ensamble por unos 400 dólares más o menos para jugar gráficos alto o muy alto a 1080p de ser posible a 1080p más o menos tenemos un ensamble muy muy económico realmente muy económico si he hecho una máquina pre ensamblada así es cierto una máquina de pre ensamblada pero básicamente es un servidor los servidores suelen ser máquinas con buenas prestaciones muy buenas prestaciones y particularmente los servidores de marca como modelo hp suelen ser bastante caros bien pasa que en lo que es servidores es peor muchas veces incluso es peor que lo que es una pc de escritorio la pc de escritorio pasa un tiempo pasa si es considerado obsoleto bien pasado un año dos tres años considerado obsoleta bien pero lo que servidores servidores un servidor siempre tiene estar a lo último bien porque empezamos mucha mucha velocidad mucho la cosa entonces en lo que es el mundo de servidores las máquinas pasan a ser obsoletas muy rápido de un año para el otro seguramente o cosas por el estilo no porque siempre está teniendo algo nuevo bien véanlo lo que es la diferencia eso salió ese proceso el profesor que yo mostramos que eran 5 que les mostré que era 55 40 es un profesor de 4 hilos y 8 núcleos bien y salió en el año 2009 cuando nosotros en el año 2009 en particular o sea lo que es claro lo que es por ejemplo lo que es 2011 que es la segunda generación de core la segunda generación de core bien y los procesadores como core i7 bien los core i7 que eran procesadores de 4 hilos y 8 núcleos particularmente valían 400 dólares no creo que valían 800 900 dólares bien a día de hoy un procesador un core i5 un core i7 todavía así teniendo 4 hilos y 8 núcleos bien ya dicen que seguramente los nuevos core i7 lo de numerada generación si van a tener más hilos bien van a tener 8 hilos y 8 núcleos y 26 núcleos pero a día de hoy un core i7 un core i7 como la línea 8000 por ejemplo 8700 si no me equivoco el 8700 tiene 4 hilos y 8 núcleos bien a una frecuencia más alta si una frecuencia más alta tiene un poco más de caché de l3 si tiene un poco más de caché de 3 de hecho esos profesores no tenían caché de 3 sino que tenían caché de 2 por lo cual seguramente el i7 actual va a tener un mejor rendimiento que ese geox eso seguro lo va a tener pero ese geox va a estar a la altura de un core i5 actual por ejemplo entonces podríamos decir que vas a tener un rendimiento muy similar al que tendrías con un core i5 actual estamos hablando y estamos hablando de que tenés un rendimiento similar a un core i5 actual y con solamente con lo que compras la torre con la que te compras esa torre completa no te alcanzaría ni para comprarte un core i5 actual la actualidad está en torno a los 300 dólares acá no lo veo por lo menos vale eso unos 280 o 300 dólares y más también sin embargo por 180 dólares puedes comprarte un procesador con características similares a un core i5 de segunda mano si es cierto de vieron con son máquinas recertificadas con garantía no pero bueno y eso más o menos sería todo es un ensamble muy económico por el entorno a los 400 dólares con un procesador de 8 hilos no está nada mal que va a 2.8 y una gráfica de 2 gigas bien una gráfica de 2 gigas para jugar a 1080 sin ningún problema bien esa es una gráfica a mí por ejemplo que me gustaría comprar yo tuve la serie creo que cometí un error y dije que esto era una generación antes o sea 2 generaciones para atrás en realidad son 3 porque fue salió la serie yo tenía una r7 370 360 perdón y esto es 270 o sea que esto es una generación antes todavía pero yo siempre quise yo quise yo a mí me gustaría tener una gráfica a mí me gustaría tener una gráfica una r7 370 por ejemplo que también era una gráfica que en su momento a mí me encantaba era una gráfica pero particularmente era muy cara bien era lo que a día de hoy sería una 580 y hay más o menos o algo parecido o una vegas sí 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 una 580 lo que sería hoy una 280 que sería una 1060 bien similar una a día de hoy sería esa r la que a mí me gustaba era sería similar a una 1060 actual bien pero en su momento valía muy cara bien a día de hoy yo seguramente no la podría comprar me podría dar el lujo de comprarme esa gráfica porque esa gráfica de hoy ya no saldría lo mismo no va a salir lo mismo va a salir no va a salir por un tono unos 200 dólares un poco más igual si la encuentro pero si puedo conseguir alguna va a salir un poco más económica y bueno eso sería todo ahora sí nos vemos en la próxima